Cuequitas de Sol de América ¿Quién es aquel pajarrillo que canta sobre el limón? Anda, dile que no cante, que me parte el corazón Anda, dile que no cante, que me rompe el corazón ¿Quién es aquel pajarrillo que canta sobre el limón? Anda, dile que no cante, que me parte el corazón Anda, dile que no cante, que me rompe el corazón Unos quieren con el alma y otros con el corazón Yo solito te he querido, alma, vida y corazón Yo solito te he querido, alma, vida y corazón Dos y dos, segundita para vos Los hombres con las palmas Y las mujeres Zapateo, zapateo Los Soles Flor de naranjo Blanquito florece Amor de cholita guauitay Siempre permanece Amor de cholita guauitay Siempre permanece Flor de naranjo Blanquito florece Amor de cholita guauitay Amor de cholita guauitay Siempre permanece Amor de cholita guauitay Siempre permanece Y estas palmas Ya 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 I Ya da ya 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 la y Los soles Zapatito, zapatito, zapateadito Meodito Tarebita, tajito, ya adentro Muyo huayrape, muyo diri, cuaripusa caimanta Sichu zwañusa, sichu chingasanir y guanguillanchu Sichu zwañusa, sichu chingasanir y guanguillanchu Muyo huayrape, muyo diri, cuaripusa caimanta Sichu zwañusa, sichu chingasanir y guanguillanchu Sichu zwañusa, sichu chingasanir y guanguillanchu Ima ya paktus, paka ya manda, suana korganchis Chuyuntagina, larga, cantupi, huajari, cunapa Chuyuntagina, larga, cantupi, huajari, cunapa Y acompañamos en las palmas Eso Para todas las suegritas, que se venga esta cuequita Los hombres con las palmitas Las mujeres zapateando, zapateando Zapatito, zapatito, zapateadito Luz, su legiburía Mujo huayrape, muyo diri, cuaripusa caimanta La huatapis, chaguetapis, mi cucuita ya chayani Si, 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 si Verga patas he cogido y tu no me asullarito Y tus algos me han carido, cojor, cojor, me he venido Y tus algos me han carido, cojor, cojor, me he venido Una cuequita más Los Soles de Bolivia Zapatito, zapatito, zapateadito La pena tengo yo Que a nadie le importa Que me importa de nadie Si a nadie le importo yo Que me importa de nadie Si a nadie le importo yo La pena tengo yo Que a nadie le importa Que me importa de nadie Si a nadie le importo yo Que me importa de nadie Si a nadie le importo yo No quiero humillaciones No quiero compasión Sola, sola he nacido Solita voy a morir Sola, sola he nacido Solita voy a morir Esa, malvita, 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 malvita Acima los pañuelitos y que se venga la yapita Los soles de Bolivia Los soles de Bolivia Arribita, abajito, calentito Solita voy a morir Solita lo viajito Sola, solita, malvita, 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 Lupita Eres tan bella, dueña de mi corazón Quiero dormir en tus brazos y millas, araciquilla Quiero dormir en tus brazos y millas, araciquilla Y en tus españoles arriba Los soles de Bolivia